Oye chico, dime chico, ¿tú crees que podemos llegar nadando a Miami? Depende, depende de qué, de qué tan lejos esté, de qué, de qué tan lejos esté, de qué, de qué tan lejos esté, de qué, de qué tan lejos esté. Azúcar, depende de qué, de qué tan lejos esté, 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 de qué tan lejos esté Gracias.